Perdóname mi amor, te lo pido por favor Perdóname los incomparables El amor Así bailamos y así gozamos Con el éxito musical Los incomparables del amor Te hice daño y yo te fallé Reconozco, te suplico, perdóname ¿Cuántas veces te perdoné? Otra vez me fallaste ¡Ay, amor! Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? Lloro por ti, pienso en ti ¿Cómo te quiero? Es muy tarde, ya no puedo perdonarte Tus mentiras, tus engaños Perdonarte, perdonarte, amor, no puedo Me fallaste una y otra vez Y así bailamos Por toda Bolivia Éxito musical Mentiroso, mujer riego Tú me dices, me desprecias ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Destrozaste mi vida en tierra Con tu tensión ¡Cómo te amaba! ¡Ay, amor! Yo te ruego Yo te ruego Yo te suplico No me dejes Yo te lo juro Que cambiaré Ahora me pides Que te perdonen Ni lo sueñes Ahora sufre Mentiroso Más aguitas Más aguitas y tarías Cómo suena Y vamos bailando Vamos gozando Sa, sa, zapateadito Este zapateo Este zapateo, joven Y gózalo así Para bailarlo Por toda Bolivia Los Incomparables Del amor ¡Ajá! Zapateo, zapateo, zapateo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!